Siguiente. ¿Estás radiante? Es el calor. ¿El calor? ¿Qué has estado haciendo? Nada. Mirando a la gente. Sí, a unos más que a otros. Te acabo de ver. ¿No has visto nada? No me ha parecido nada. No tienes que preocuparte por el tiempo, Métor. Porque tú eres el que quiero, no hay nadie más. ¿De cuántas maneras que tengo que decírselo? Cuando termines aquí, nos vamos y tú y nos los... Te adoro. Me olvidaste de la bruja, ¿verdad? No hay nadie más. Me olvidaste de la bruja, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias.